La verdad es que todos estamos muy consternados por lo que ocurrió en Medio Oriente, por lo que ocurrió en Israel, por la invasión de Hamas. Eso nos retrotrae a los momentos más tremendos de la historia de la humanidad, a las invasiones bárbaras, al nazismo, a la guerra entre Serbia y Bosnia, donde se cometieron este tipo de atrocidades. Parecía que la humanidad había dado un paso para adelante, pero no, parece que nunca lo alcanzamos. Vamos a analizar cuál es la situación en Israel, en este conflicto con los terroristas de Hamas, cuál es la posición que está tomando el mundo, por qué las Naciones Unidas no se están haciendo presentes en este momento. Para analizar todo esto está con nosotros Mariano Caucino, ex embajador argentino en Israel, conocedor de la geopolítica de la zona. ¿Qué tal, Caucino? Mil gracias por atendernos. Sé que está muy complicado en estos días y muy requerido, sobre todo. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. Bueno, la verdad es que nos va con mucha preocupación. Creo que a todos los habitantes de este planeta, o a buena parte, lo que vimos la verdad son escenas de horror, más dignas de una serie que del género humano. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Por qué el gobierno israelí reaccionó tan tarde? Bueno, efectivamente es el ataque más importante que tuvo el Estado de Israel en materia de ataques terroristas, probablemente en toda su historia. Y se trata de una accionar por parte de Hamas, usted sabe, una organización terrorista que controla la franja de Gaza desde hace muchos años, y luego un ataque del norte por parte de Hezbollah desde Israel. Bueno, ahora, lo que es relevante señalar, en primer lugar, la solidaridad con el pueblo israelí, el respaldo a sus autoridades y al ejercicio del derecho legítimo de defensa. Y en segundo lugar, lo que es fundamental en el presente, es que este accionar terrorista tiene un impulso y una asistencia por parte de la República Irán, que es un país dominado hace 44 años por una autocracia fundamentalista, que promueve una agenda antioccidental, que promueve la destrucción de Israel, que promueve la construcción a través de completar un problema nuclear que podría dotar ese régimen de armas nucleares, que implicaría una carrera de proliferación en Medio Oriente y una amenaza gigantesca de la paz a la paz y la seguridad internacional. Con el agregado, por supuesto, de que es un régimen promotor del terrorismo en una escala global, tal como hemos experimentado nosotros mismos los argentinos hace no tantos años. Caucino, ¿esto ocurrió en este momento porque Israel estaba cerca de sellar un acuerdo de paz con Arabia Saudita? Bueno, usted sabe muy bien que en Medio Oriente no hay un conflicto en Medio Oriente, sino una serie de conflictos superpuestos, el cual el más importante probablemente sea que enfrenta a sunitas y shittas dentro del Irán, y que es expresado en el presente histórico por la rivalidad, por la hegemonía regional entre Arabia Saudita y sus aliados, y Irán, y en ese sentido, para las ambiciones de Irán de largo plazo, las relaciones cordiales que el Estado de Israel ha ido estableciendo con distintos países árabes, sunitas, empezando por Egipto en 1978, los acuerdos de Trump-David, después Jordán y recientemente los acuerdos de Abraham impulsados durante el gobierno de Trump con Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos, es obviamente una alteración de esos intereses de largo plazo de Irán, y efectivamente este ataque puede haber sido dirigido a complicar al extremo la posibilidad de la firma de bolavance, al menos de la negociación entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Embajador, ¿por qué razón Naciones Unidas no se pronunció, no intentó parar esta situación, no está terciando en que se devuelvan los rehenes? Entonces, creo que lo peor de todo esto es la cantidad de gente que se llevaron y cómo los usan como excusa o como escudo humano. Coincido su preocupación y es evidente la limitación que tiene el sistema internacional y el sistema multilateral al respecto. Usted sabe que estas organizaciones multinacionales, perdón, supranacionales, tienen un alcance limitado y lamentablemente no han podido dar una respuesta al respecto. Usted habrá visto lo que dijo el secretario general hace pocas semanas, en ocasión de la Asamblea General, sobre la incapacidad objetiva de la organización de las Naciones Unidas para avanzar en ese sentido. Bien, bien. ¿Qué le pareció la actitud del gobierno argentino? ¿Fue suficientemente fuerte y enfático? Creo que el gobierno argentino reaccionó correctamente en este caso, no así en otras oportunidades. En otras instancias, hace no tanto tiempo, a los dos años, cuando hubo otra ofensiva, terminaron criticando el ejercicio de derecho, de legítima defensa que había hecho el Estado de Medido, y en vez de cuestionar el atentado terrorista. Pero en este caso creo que actuaron correctamente, entiendo que hay un dispositivo para intentar... Repatriar. Repatriar a algunas personas que estaban allí de visita, y entiendo que están trabajando en eso, espero que sea con el mayor grado de eficacia posible, pero no tengo mayores detalles. Usted que vivió en Israel tantos años, ¿cree que el conflicto palestino-israelí puede tener alguna solución? ¿Habría apoyo para dos territorios, para dos estados? Lo que ocurre es que cuando usted habla de Palestina, en rigor no es un solo territorio, son dos, al menos. Sí, es Gaza y Cicordania. Una cosa es lo que sucede en Cicordania, en el West Bank, donde gobierna la Autoridad Nacional de Palestina, que tiene un grado de desarrollo estatal relativamente aceptable, no completo, pero relativamente aceptable, y que es una entidad política reconocida por la comunidad internacional, que es un estado en construcción y que la comunidad internacional propugna que tanto Israel como Palestina puedan vivir en paz y en seguridad a ambos lados de la frontera. Pero otras situaciones es la que tiene lugar en Gaza, donde controla ese territorio y esa población, una organización como Hamas, que tiene una relación muy complicada a su vez con la Autoridad Nacional Palestina, que se disputa en el poder de la causa palestina, y tiene de rehén prácticamente a casi dos millones de personas que yo le diría que sobreviven en esa realidad, que es verdaderamente casi infrahumana la que se vive en Gaza, en un territorio que en buena medida está encerrado, y que se suele culpar a Israel o a Egipto mismo, que también tiene un límite con Gaza, pero en realidad la primera responsabilidad de lo que allí ocurre es de quienes ejercen el poder, que en lugar de buscar el beneficio de esa población están permanentemente impulsando este asedio permanente contra Israel por un lado y contra Egipto también por parte de las hijas de Islámica. ¿Usted cree que es verosímil que el jefe de la inteligencia egipcia le haya avisado al gobierno de Israel que se estaba preparando algo? ¿O forma parte de las fakes que pueden andar dando vuelta? No lo sé. No lo sé. Tengo la misma, he leído lo mismo que usted y no tengo información. Bien, bien. ¿Esto va a continuar con escalada de violencia? ¿Hoy bombardearon la ciudad de Ashkelon en el sur, muy cercano? Esperemos que no, pero no le puedo garantizar. Lamentablemente tenemos que estar preparados para situaciones complicadas en el futuro. Yo espero que no y decíamos que no. Yo, lamentablemente, tengo que dejarlo, lamentablemente, porque tengo que entrar a un lugar, pero dígame. La última pregunta, y también apelo a su brevedad. ¿Este conflicto se puede regionalizar? ¿Pueden ingresar más países? De hecho, ya de alguna manera Líbano y Siria están implicados también. Esperemos que no, pero es probable que así sea. Esperemos que tenga el alcance menor posible y que se resuelva en el tiempo, pero todas esas posibilidades están sobre el escenario, lamentablemente, porque como yo le decía, en Medio Oriente no hay un conflicto, sino varios conflictos superpuestos, sucesivos, que uno se vinculan con otro. Claro. Que probablemente el problema de esas situaciones es que usted puede saber cómo empieza, pero no cómo termina. Bueno, le tengo que pedir disculpas. Gracias, gracias. No va a poder hablar mucho más. Un abrazo. Igualmente. Igualmente. Y que haya paz. Adiós.